¡Feliz aniversario! ¿Cómo les suele viaje? ¿Se lastimó? No, estoy bien. ¡Aniversario feliz! Felicidades, eh. No hay mucho que celebrar, la verdad. Tienes razón. Tal vez ya no hay nada que celebrar. Bueno... ¡Feliz aniversario! Creo que a tu mamá ya le está dando Alzheimer. ¡Feliz aniversario feliz! ¡Feliz aniversario feliz! ¡Feliz aniversario feliz! Seguro tú hiciste algo. ¿Por qué siempre me tienes que echar a culpa a mí, eh? Ay, perdón. Es la costumbre. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario feliz! 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 Gracias.